La obra que acabamos de recibir me parece excelente. Nos va a permitir a nosotros mejorar los espacios de aprendizaje para ofrecerle a la comunidad nuevos espacios en ese proceso de formación integral. Pues me parece muy bien lo que están haciendo porque vamos a tener jornada única y vamos a tener más tiempo para estudiar. Todos los niños merecen tener las mismas oportunidades y por ello trabajamos. Hoy es un día de fiesta, le estamos dando buenas noticias a la ciudad y al país. Gracias por ver el video.